Biosuroeste es una plataforma para impulsar un desarrollo regenerativo en la provincia de Cartama y el suroeste de Antioquia. Y uno de los ejes alrededor de los que estamos impulsando un desarrollo regenerativo es alrededor del cuidado de los bosques para generar progreso en los territorios. Una de las empresas con las que estamos trabajando en este ejercicio es la empresa Eco Home. Es una empresa con productos para el hogar y para la limpieza, que está elaborando estos productos con una especie que queremos promover en la región, que es el chumbimbo, sapindus saponaria. Con Eco Home tenemos un experimento productivo de 20 hectáreas dentro del Biosuroeste de cómo podemos diseñar unos bosques que tengan esta especie de chumbimbo. Y lo estamos asociando a sistemas ganaderos, a sistemas citrícolas y a sistemas de producción de alimento. Y aquí lo que queremos es convertirnos en una vitrina, en un ejemplo para el territorio, para que otras familias y otros productores se puedan integrar también en esta cadena de bioeconomía alrededor del chumbimbo. Con la empresa Eco Home estamos también promoviendo una red de protectores del chumbimbo que está siendo tejida y liderada por Visión Suroeste. Esta red está logrando hoy que más de 240 familias integren el chumbimbo en sus sistemas productivos y en sus fincas. Y el objetivo es que se pueda consolidar una cadena de bioeconomía en el suroeste de Antioquia. Estos recursos están siendo jalonados por la empresa Eco Home y estas actividades se enmarcan también en la alianza Cartama Sostenible, que es una alianza que tenemos con Fundación Grupo Argos, la Gobernación de Antioquia, Corantioquia, Confama, Proantioquia y Biosur.